¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¡Muchas gracias! ¿Te han engañado, eh? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡No me quiero que yo! ¡Vuestro! ¡Eh, un ajo que yo luego! ¡Un ajo que yo luego! ¡Los dos! ¡A ver ahora por aquí! ¡Por aquí los dos! ¡Hola! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 La otra, la compañera. También los compañeros de hospital tampoco pueden estar aquí porque están en Barcelona recibiendo jornas, que también muchos besos para todos. Y bueno, no estoy yo. Y sobre todo, bueno, dedicar este premio a los compañeros de hospital, al equipo de guión, que han sido los mejores, que sin ellos no estaríamos aquí. A mis padres que han venido a ver. Me llamo que no estamos aquí, pero quedan en el guapo. Sobre todo, este es un premio para todas vosotras y para todos vosotros, porque nos estáis ayudando un montón sin vuestra ayuda y sin vuestro cariño. Esto no sería posible. Estamos trabajando por vosotros y para vosotras, de verdad. Y que, nada, que muchas gracias. Y me voy a dar una cosa de gracias. Que este premio es para todos los que están luchando y están luchando por normalizar algo tan normal como es quererse. Lo digo siempre, pero es que es así. Es normal quererse. Y nada, para vosotros... Gracias. 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 Gracias.